Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Knife Spain y después de unas cuantas semanas volvemos al canal con un nuevo vídeo. Y es que hoy os traigo algo diferente, algo distinto, algo que nunca habíamos hecho en los 5 o 6 años de historia de Knife Spain. Y es que, aparte de la review de esta pieza, o de mostraros esta pieza, vamos a compararla, vamos a hacerle una comparativa contra uno de los modelos más conocidos de la marca Victorinox. Y la que dicen que es una de las mejores opciones en cuanto a navaja de rescate. Pero, ¿será verdad? Hoy aquí en Knife Spain os traigo una multiherramienta que me han hablado maravillas de ella y que sirve tanto como herramienta de rescate o como navaja outdoor. Hoy aquí, la RUIC Trecker LD43. Bueno, pues ya estamos de vuelta y como antes os decía, hoy vengo a hablaros de la RUIC Trecker LD43. Una navaja de rescate, que para mí no es solo una navaja de rescate, ya que lleva una herramienta de más que las navajas de rescate no suelen tener. Eso la hace más polivalente y que sirva prácticamente para cualquier actividad outdoor. Aunque, su punto fuerte como no, es el rescate. Y como antes os decía, es la primera vez que hago una comparativa en Knife Spain. Y no sabía muy bien cómo afrontar el vídeo. Si hacerle una review primero y luego compararla o hacerlo a la vez. Y la decisión que he tomado, espero que sea la acertada, es que a la vez que vamos viendo esta RUIC, vamos a ir comparándola con una de las navajas de rescate más famosas del mercado. Que además me toca muy de cerca. Y es la Rescue Tool de Victorinox. Así que, si queréis ver esta comparativa y saber cuál de los dos modelos es mejor, quedaros como no hasta el final del vídeo. Y para ver esta RUIC, como no, tenemos que sacarla de esta caja donde viene presentada. Caja en cartón duro de color negro con el logotipo de RUIC en la parte superior. En un lateral, como estáis viendo, veríamos la referencia y el modelo LD43 Green Yellow. El Green Yellow indica el color de las cachas. La referencia, producto Made in China, pero no por eso tiene que ser malo. Y por la parte de atrás, Fenix Light Limited. Oye Marcos, ¿cómo pone Fenix Light? Sí, porque Fenix, las linternas Fenix, son las que digamos fabrican o pertenece la marca RUIC. La marca RUIC pertenece a Fenix Light. Dicho esto, vamos a sacarla de la caja para no devorarnos mucho. Y vamos a ver cómo viene presentada. A mí me venía así exactamente, ¿vale? Como me llegó a casa. Aunque, si sacamos todos estos panfletos y estas historias, la navaja debería de venir aquí dentro. ¿Vale? A mí me venía encima, no sé muy bien el motivo, pero así me venía a mí. Me gusta mucho la presentación. Aquí viene con el libro, digamos, de instrucciones, con el libro de herramientas y con un catálogo de RUIC. Dicho esto, vamos a sacarla de la bolsita y vamos a ponerla en nuestra mano. Aquí os presento esta Trekker LD43, que ya os digo que es una auténtica pasada, pero vamos a ir comparándola con la Rescuetool. Una navaja que cuando nos hablan de navaja de rescate la tenemos muy, muy en mente. Bueno, vamos a ponerla por aquí. Y lo primero que nos llama la atención comparándolas es que la Rescuetool viene con funda y la RUIC no. ¿Es importante? Para mí no. ¿Por qué? Porque siempre le podemos comprar una funda nueva y esta viene con click portabolsillo que la Rescuetool no lleva. ¿Vale? Primera diferencia, digámoslo así, entre las dos. A esta le podemos poner una funda, le podemos, entraría dentro de esta funda o incluso entraría dentro de esta funda de Victorinox. Seguro que hay un montón de fundas también, pero bueno, yo barro pa' casa, como se suele decir, y os enseño estas dos fundas que tengo. Pero, para la gente que no sea muy de funda, he de deciros que esta RUIC lleva clip portabolsillos. Incluso hay algo más que no lleva esta Rescuetool que me gusta mucho y es esto que estáis viendo. Y es que lleva un mosquetón que, por ejemplo, si la queremos tener a mano, pues la colgaríamos de la hebilla del pantalón o incluso de la hebilla de la mochila. Ya sabéis que las mochilas en el pecho suelen llevar hebillas, ¿vale? En lo que va agarrado al pecho. Y podríamos colgarla y de esa manera tenerla muy a mano, ¿vale? Así que, es verdad, no trae funda, pero trae clip portabolsillos y además trae ese mosquetón para portarla. Yo creo que, digamos que hablamos de dos tipos de sujeción contra uno y esto le da más portabilidad a la RUIC. Si hablamos del peso, la Rescuetool pesaría unos 160 gramos y la RUIC pesaría 190. Hay 30 gramos de diferencia, es verdad, pero bueno, creo que no son importantes porque este tipo de navajas, este tipo de navajas de rescate, digamos así, siempre van o con funda o metidas en una mochila o colgadas a algún sitio, ¿vale? Así que no le doy tanta, tanta importancia. A lo que sí le doy muchísima importancia es al tema de los precios. Me parece una locura la diferencia de precio que hay entre ambas y que vais a ser vosotros al final del vídeo los que me digáis si merece la pena o no. La Rescuetool tiene un precio aproximado de unos 110 euros contra los 66 euros que vale la RUIC. Ojo, 110 contra los 66. Si hablamos de estética, es verdad, oye, no os voy a engañar que estéticamente a mí me gusta mucho más la Rescuetool, ¿vale? El hecho de que sea una navaja Victorinós, que sea una navaja hecha en Suiza, luego también si comparamos las cachas, pues digamos que nos llaman más la atención las de la Rescuetool. No olvidemos que son cachas que brillan en la oscuridad, en este caso las de la RUIC no brillan en la oscuridad, pero bueno, es lo de menos. Es verdad que, repito, estéticamente me puede gustar más la Rescuetool, incluso las cachas puedo deciros que a la hora de cogerlas es un poquito más cómodo la de la Rescuetool, pero para nada estas cachas de la RUIC son malas, ni mucho menos. Por cierto, cachas de la RUIC fabricadas en G10 Green Yellow, ¿vale? Verde-amarillo lo llama, ¿vale? Bueno, eso en cuanto a estética, os las voy a enseñar así, atrás, adelante y otra vez por delante, ¿vale? Producto hecho en Suiza, producto hecho en China, pero el hecho de que esté hecho en China, eso no dice nada. De hecho, cada vez más fabricantes fabrican en China, porque en China se han puesto las pilas, incluso mandan algunas veces los productos desde aquí, los fabricantes piden tal acero, tal material y las navajas que salen en China, la verdad es que cada vez nos gustan más y hay un montón de marcas que la gente está utilizando China, de este tipo, ¿vale? Digamos así. Vale, una vez comparadas físicamente, vamos a empezar viendo sus herramientas, ¿vale? Perdonad que he movido todo esto, ¿vale? Vamos a comenzar con la hoja y para ver la hoja, lo que vamos a hacer es poner un guante que lo tengo por aquí. ¿Por qué quiero ponerme un guante? Porque es verdad que muchas veces estas navajas de rescate se abren con guantes, así que voy a poner un guante y vamos a ver cuál de las dos abre mejor. A priori, para trabajar con guante, quizás la que mejor abra sea la Rescuetool, ya que la hoja, como estáis viendo, lleva un agujero para abrirla. Es one hand, pero lleva este agujero un hole, que lo llaman, ¿no? Vale, ¿cómo abre la Tracker? Pues la Tracker también abre bien. O sea, digamos que abren prácticamente igual. Lo que pasa es que hay una cosa que me gusta mucho de la Tracker, y es que la Rescuetool podemos abrirla a una mano, pero no podemos cerrarla a una mano. Bueno, costaría muchísimo, sería bastante peligroso, porque el liner lo que lleva sería hacia este lado, y a mí me cuesta un triunfo cerrarla a una mano. De hecho, cuesta, mira, lo he hecho ahora, pero cuesta más, hay que tener cuidado. Si no tengo guantes, yo no me fío. Y sin embargo, sin embargo, la Tracker sí que la podemos abrir a una mano, y también la podemos cerrar a una mano sin ningún problema. Es más, aquí llevo un bloqueo de seguridad para que la podamos cerrar sin ningún problema, ¿vale? Era una de las cosas que quería probar, y era la apertura con guantes. Voy a volver otra vez a abrir esta que abre perfectamente, y podemos cerrarla sin miedo, gracias a ese bloqueo que lleva, ¿vale? Luego, siguiendo con el tema de las hojas, pues aquí me gusta muchísimo la hoja de la RUIC. ¿Por qué, Marcos? Porque la hoja de la RUIC es entera, es entera. O sea, nunca entendí para qué necesitábamos en la Rescuetool un trocito de filo liso, y luego un filo cerrado, llevando una hoja cerrada como ahora vais a ver. Por lo tanto, me gusta muchísimo más esta hoja de esta RUIC. Fijaros, la hoja, 3 milímetros creo que tenía de grosor, y fabricada en acero, Sandvik 12C27, que ahí lo pone, ¿vale? Mejor acero que el que llevan las Victorinox, que no deja de ser parecido a un MOBA, ¿vale? Ya sabéis que Victorinox no suele hacer público los aceros que usa, en el catálogo se puede ver, y en comparativa podría ser una especie de 420, entre un 420 y un MOBA, es mejor acero este Sandvik 12C27. Y repito, a mí me gusta más esta hoja, es que nunca entendí, la hoja tiene que ser lisa, y tiene que ser lisa más cuando lleva una hoja de sierra como esta, una hoja corta cinturones, que vamos a compararlas ahora mismo, porque son prácticamente iguales. Aquí las tenéis, aquí no habría mucho que comparar, ahí tenéis las dos. Son prácticamente iguales. Fijaros que el dibujo de... lo único que cambia es que el dibujo, digamos, por decirlo así, del corte, iría en el otro lado, pero son prácticamente iguales. Aquí no habría muchísima... o sea, aquí no habría nada de diferencia entre una y otra. Esta hoja sirve para cortar cinturones, pero también sirve para cortar cuerdas y demás historias. Por eso nunca entendí que la Rescuetul llevase esta sierra aquí. Esta hoja debería de haber sido lisa como es la de la RUIC. Así que la hoja grande, sin ninguna duda, me quedo con la de la RUIC, porque no tendrá agujero, pero la verdad es que funciona genial, mejora cero, muy buena apertura, el perno es lo suficientemente grande como para trabajar con ella con guantes, o sea, me quedo con la hoja de la RUIC sin ninguna duda. Vamos a cerrar esta y vamos a ir a algo muy importante, que va unido. Y es que, como estáis viendo, aquí la Rescuetul llevaría un rompecristales que va unido, digamoslo así, a la sierra para cristales. Estas dos herramientas se pueden cambiar en la Rescuetul, pero tienen algo que me hizo ver un bombero. Tenemos un amigo bombero que nos dijo que estas herramientas para ellos eran prácticamente inútiles. Y os explico por qué. Vamos a compararlas con las de la RUIC, ¿vale? Fue él el que me habló de esta navaja y me dijo, oye Marcos, esta navaja es la hostia. Vale, os explico. Esta, esto, sería un rompecristales, ¿vale? Un rompecristales de tungsteno, que sirve para romper cristales. Normalmente sirve para romper ventanillas. Para si tenemos que acceder a un coche, hacemos así y rompemos la ventanilla. En este caso, el rompecristales que lleva la Rescuetul no es en sí un rompecristales. Como estáis viendo, no tiene la misma forma de rompecristales, ¿veis? Le hice un vídeo hace 10 años y en 10 años pues he aprendido cosas. Y es que este rompecristal no es de tungsteno y este sí. Y como estáis viendo, no tiene la misma forma. ¿Para qué sirve este rompecristales? Para lo que os enseñé en el vídeo. Para romper la luna delantera y luego meter esta sierra para ir cerrando la luna. Y eso, mi amigo el bombero me dijo que era subrealista. Porque los bomberos no hacen eso. ¿Qué haría un bombero si tiene que abrir la luna delantera y sacar a alguien? Porque, por ejemplo, por la ventanilla no coja o no puede abrir la ventanilla lateral. Pues lo que harían serían, con una uña, ¿vale? Apalancar desde el lateral de la luna y levantar la luna entera. Por lo tanto, esta herramienta de la Rescuetool, que sí que podríamos romper una ventanilla lateral. Pero, en conjunto con esta sierra, ¿dónde la tengo? Con esta sierra para cristales, no serviría de nada. Repito, sería una locura. Vosotros lo visteis en un vídeo que hice hace muchísimos años. Es una locura cerrar una luna. Por lo que nunca lo haríamos. Y nunca lo haría un profesional. Siempre levantaría la luna desde un lateral, ¿vale? Ya os digo, quizás para un usuario normal, pues si no tenemos una uña, esto no serviría. Pero, en realidad, para un bombero... Víctorino siempre dijo que estas navajas estaban hechas para bomberos. No serviría porque no cerrarían nunca una luna. Así que, repito, esta sierra no serviría para un profesional. Y este romper cristales no sería de Tunsteno, como es el de la Ruik. Con esta sí que podemos romper cualquier luna lateral, acceder al coche y la luna delantera no tendríamos falta de abrirla porque la levantaríamos desde un lado. Pero, ¿qué tiene esta Ruik que me ha gustado tanto y que no tiene la gran mayoría de navajas de rescate? Pues, sin ninguna duda, la sierra para madera. Esta Ruik tiene una sierra para madera que la hace mucho más polivalente que, por ejemplo, la Rescuetul. Que esa sierra, ya hemos visto, que no vale prácticamente para nada, pero en este caso esta Ruik sí, que al llevar esta sierra de madera, pues la hace, lo que os digo, más funcional. Podemos usarla como navaja para camping, navaja para montaña, incluso como herramienta de rescate es mucho más funcional. Porque imaginaros que un coche se estampa contra un árbol, entran ramas dentro del coche y con esta sierra sí podríamos cerrar esas ramas que con esta sierra no podríamos. Como último elemento en esta capa superior, en esta parte superior, hay que mencionar el abre botellas con destornillador plano. Que aquí sí es verdad que Victorinoz ganaría un poquito. Y es que la comparativa sería esta. El destornillador plano o el abre botellas de la Rescuetul sería más grande que el de la Ruik y es verdad que también llevaría bloqueo. Pero por lo demás, este como estáis viendo, también lleva pelalambres, doblador de alambres y demás. Yo creo que la diferencia de estos dos tampoco es muy importante porque, aunque no lleve bloqueo, seguro que no tendríamos ningún problema. Por todo lo demás, recordad que esta Ruik llevaría también este mosquetón que, como os dije al principio, le daría más portabilidad y sería otra forma de poder portarla. Dicho esto, vamos a la parte de atrás donde encontramos ya herramientas muy, muy parecidas como el punzón escariador y el destornillador Philips. Si lo comparamos con la Ruik, a ver, que levanta por aquí y levanta por aquí, la Ruik, a ver, vamos a ponerlo así, ahí está, ahí tenéis las dos. Mirad, ¿veis? Los punzones, el punzón de la Ruik corta mucho, es verdad que corta prácticamente como la de Victorinoz, pero corta muchísimo. ¿Veis el filo que tiene? Ahí lo veis. Y el destornillador Philips sería prácticamente igual. Aquí la única diferencia es que creo que el filo del... a ver, que me estoy fuera de foco. El filo del punzón es un poquito más largo y más afilado el de la Ruik y que además lleva ojal para coser. Que como todos sabréis, todas las abajas de Victorinox de 111 milímetros que tiene Liner Lock ya no llevan ojal en el punzón. Cosas de Victorinox. Por cierto, me estoy acordando ahora que aunque hemos hablado del peso, no hemos hablado de la medida. Y es que la medida prácticamente es la misma. Ya sabéis que la Rescuetool tiene 111 milímetros y la otra tiene 2-3 milímetros más. La Ruik tiene 2 o 3 milímetros más. Así que, si hablamos de medidas, prácticamente tendrían la misma. La Ruik no tiene anilla, no tiene cordino, digamos así, pero yo la verdad es que no se lo he hecho en falta. Y como última opción ya, como últimas cosas que habría que comparar, habría que comparar y hablar de que la Rescuetool tiene palillo. La Ruik no lo tiene, ¿vale? No lo tiene, pero no lo veo necesario porque todo el mundo, seguro, aquí lleva una Classic en el llavero o cosas de estas. Pero algo que me parece muy importante mencionar es, o son, mejor dicho, las pinzas de la Rescuetool. Todo el mundo conoce las pinzas de Victorinox. Son unas pinzas que para alguna cosilla sí es verdad que vienen bien, pero son unas pinzas blandas. Son unas pinzas blandas que para como tengas un... como te entre un buen pincho, con esto te va a costar un poquito más sacarlo. Pero ojo, porque las pinzas que trae la Ruik son una auténtica locura porque parecen pinzas de cirujano. Bueno, mirad las pinzas que lleva la Ruik comparándolas con las de Victorinox. Son otra locura. Mirad, ¿las veis? Mucho más grandes, pero ya no es que sean mucho más grandes, es que son mucho más fuertes. Y con estas pinzas sí que podríamos sacar objetos que se nos hayan clavado mucho más grandes o mucho más gruesos que con los de la Rescuetool. Así que, bueno, vamos a meter todo esto. Vamos a dar los últimos detalles acerca de esta Ruik. Y quiero que me vayáis pensando ya y dejándome en los comentarios qué opináis de esta comparativa y de esta Ruik de rescate. Y ya para finalizar, os pongo una al lado de otra con las herramientas más importantes abiertas para de esta manera daros mi opinión final. Y si vamos herramienta por herramienta, he de deciros que si hablamos de las hojas, sin ninguna duda me quedaría con la hoja de la Ruik. Mejor acero, completamente lisa y una apertura igual o mejor que la de la Rescuetool, como habéis visto. A priori puede parecer que el agujero es más fácil para abrir con guantes, pero como visteis, ese perno es lo suficientemente grande para poder abrirla. Así que para mí la hoja es infinitamente superior la de la Ruik que la de la Rescuetool. Luego si hablamos de la herramienta cortacinturones, la verdad es que son igual, prácticamente. En su día probé la de la Rescuetool, funciona genial. La de la Ruik no he podido probarla porque como muchos sabéis sigo con Valesciente y seguiré con Valesciente durante mucho tiempo. Tienen que operarme de una rodilla, ando en muletas y la verdad es que las navajas no las puedo probar. Pero sí es verdad que son prácticamente iguales, así que tendrán que funcionar, digo yo, pues igual. Y luego, obviamente, si hablamos de sierras, me quedo con la sierra para madera de la Ruik en lugar de la sierra para vidrio de la Rescuetool. Como antes os dije, esta sierra va junto con el rompevidrios o rompecristales de la Rescuetool. Que más que nada es para perforar la luna delantera y luego meter la sierra para cristal. Según mi amigo el bombero, eso, un profesional nunca lo haría y levantaría la luna desde un lateral. Así que obviamente me parece mucho más polivalente y resolutiva una hoja para madera en una navaja de rescate. Que esa hoja que, os aseguro, que en una situación de vida o muerte, digamos así, no os vais a poner a serrar la luna como yo lo hice en aquel vídeo. Y luego, por último, mejor rompevidrios, el de Tumsteno de la Ruik. Por supuesto, comparándolo con el de la Rescuetool. Añadimos que lleva mosquetón, añadimos que lleva click. Y también, como no, hay que añadir las pinzas, que son mucho mejores para mí, las pinzas de la Ruik que las pinzas de la Rescuetool. ¿Eso quiere decir que la Rescuetool es una mala navaja? Por supuesto que no. Pero viéndolo visto, yo la Rescuetool me quedaría con ella más para colección que para usar. Porque he visto que hay otras opciones, como esta Ruik, que son mejores para usar que la Rescuetool. Aparte, obviamente, de la diferencia de precio que me parece abismal. Pero aunque costasen lo mismo, para mí es mucho mejor herramienta esta Ruik que la Rescuetool. Sí, he tenido que abrir la mente y ver que existen otras herramientas, otras navajas, mucho mejores que las Victorinous. Dicho esto, cualquiera de las dos, ya sabéis que las podéis comprar en nuestro colaborador del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona, que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Y ahora, lo más importante, dejadme en los comentarios cuál de las dos os gusta más, cuál de las dos os compraríais y para qué. Yo, obviamente, si soy coleccionista de Victorinous, esta Rescuetool tengo que tenerla sí o sí en mi colección. Pero si quiero una navaja para usar y una navaja de rescate, sin ninguna duda, me quedo con esta Ruik. No hay que olvidar que la diferencia de precio era abismal. 110 euros contra 66 que cuesta la Ruik. Es verdad que esto es un producto hecho en Suiza, esto es un producto hecho en China, pero es un producto hecho en China con mucha calidad. Y nada más, he hablado demasiado. Nos vemos en el próximo vídeo. Déjame en los comentarios cuál de las dos os gusta más, que no se os olvide. Comentad el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!